Hola, soy Víctor González y vamos a empezar con un nuevo vídeo dentro del módulo 5, la ética en el emprendimiento digital. El ciberespacio ha transformado la forma en la que nos comunicamos con la gente, podemos hablar e interaccionar con cualquier persona en cualquier momento. Sin embargo, no podemos olvidar que este ciberespacio también tiene unos derechos y unos deberes que debemos considerar cuando hablamos de crear un proyecto de emprendimiento digital. Por eso, en este vídeo vamos a trabajar cinco aspectos principales dentro de la ética cuando relacionamos con el emprendimiento digital, los derechos de autor, la gestión de la información, la privacidad, la seguridad en red y la sostenibilidad. En relación a los derechos de autor, uno de los aspectos clave es cómo gestionar la información que hay en red sin violar los derechos de autor. Para eso, existen lo que se conoce en las licencias Creative Commons, que nos permiten compartir y reutilizar la información y los recursos sin perder la autoría. Como emprendedores digitales, un aspecto esencial puede ser el compartir nuestra información sin que se rompan nuestros derechos de autor. Por eso, este tipo de licencias nos permiten compartir con los demás y a la vez ganar visibilidad. Otro de los aspectos clave dentro de la ética es la gestión de la información. Con la era de las redes sociales hemos empezado a comunicarnos con cualquier persona, pero también se ha empezado a compartir lo que se conocen como las fake news, noticias que son falsas y que se comparten creando lo que actualmente se conoce como la posverdad. Es importante saber gestionar esta información, evitando compartir distintas cosas que pueden ser falsas. Para ello, una serie de consejos que podemos tener en cuenta es no compartir inmediatamente, visualizar la fecha de, comprobar la fecha de publicación, comprobar también quién ha compartido esa información y así poder asegurarnos de que la información es válida y fiable. Otro de los aspectos clave cuando hablamos de ética y emprendimiento es la privacidad tanto de los usuarios como nuestra, como emprendedores. Dentro de España esta información está regulada por la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, en la que se regula todo lo que se conoce como privacidad digital. Esta privacidad digital es la capacidad que tienen los usuarios sus derechos para gestionar la información que se muestra en red. Esta ley regula aspectos como el tratamiento de datos que hacemos de la información que recibimos en nuestra web, la obtención obligatoria explícita de los usuarios, lo que se conoce como las cookies, determinar cuál es la finalidad de uso de los datos y también regula dos aspectos clave para los usuarios, la identidad digital y el derecho al olvido. Muy relacionado con lo anterior está la seguridad en red. ¿Qué es la seguridad en red? Toda acción y ejecución de actividad para proteger y permitir que los usuarios puedan gestionar la información en nuestra web de forma segura. Se trata de tener todos los programas y software suficientes para evitar que se instalen en nuestros servidores malwares o virus que roban la información de nuestros usuarios o la nuestra misma y así como evitar que roben la información relacionada con nuestro proyecto de emprendimiento digital. Por último y no menos importante vamos a hablar de la sostenibilidad. Es un término que se utiliza mucho en relación a aspectos presenciales pero que también está muy relacionado con la actividad digital. Por ello queremos recomendar en primer lugar analizar los 17 objetivos del desarrollo sostenible en el que se puede estudiar y analizar cómo el aspecto digital puede influir en el desarrollo del planeta. Y es que se tiene la concepción de que todo lo digital es sostenible olvidando que para la utilización de los servidores se utiliza una gran cantidad de información y para la construcción de aparatos digitales se necesitan una gran cantidad de recursos. Es necesario considerar los aspectos sostenibles dentro de nuestro emprendimiento digital si queremos conseguir que el mundo siga avanzando. Por último y no menos importante recordar que la ética es un elemento imprescindible cuando tenemos a cabo en nuestras manos un proyecto de emprendimiento digital. Muchas gracias por escucharme durante este vídeo dentro del módulo 5. Seguimos en contacto y gracias por todo.